Estamos acá por el medio del bosque, lo que es la selva, estamos viendo lo que es la naturaleza, la fauna silvestre y lo que es la flora. Mira toda esta hermosura de lo que es nuestro querido Iquitos, Perú, Loreto. Paseando, viendo toda la naturaleza, con su amigo Polsito Santaria en la filmación. Así vamos a seguir recorriendo por lo que es el recorrido turístico mochileando con Polsito Santaria.